Muchas gracias y esta nueva sección de Agenda Cultural tiene que ver con muchas actividades de distintos ámbitos artísticos pero también una actividad solidaria. Ya lo habíamos comentado en ediciones anteriores que se había hecho un recital de guitarra a beneficio de Paloma Gentile. En este caso estamos hablando de un partido de fútbol a beneficio de ella. Recordamos es una niña de dos años y medio que padece neuroblastoma. Se va a estar llevando a cabo el día domingo pero antes que nada vamos a arrancar cronológicamente por las actividades que tenemos ahora nomás a poquitas horas y tiene que ver primero que nada con un cierre musical que va a estar realizando, se va a estar realizando en el viejo mercado en el marco de la semana del medio ambiente. En este caso estamos hablando del cierre que va a llevar adelante la banda agraria hoy a las 20 horas en el viejo mercado. Recordamos esta banda lleva una movida que se llama Cachetada a los mugrientos desde 2017. Hace muy poquitos días nada más estrenaron un videoclip que hicieron especialmente para la semana del medio ambiente. Allí podemos ver a niños y jóvenes que integran un grupo de voluntarios mientras limpian las calles de la localidad de Alcira, Gijena. En ese videoclip participaron también artistas como Doña Jovita. Se hizo hace unos meses pero estuvo bastante planificado. Lo que hicieron fue esperar a estrenarlo en esta semana del medio ambiente para generar conciencia. También hoy arranca el décimo tercer festival Pensar con Humor y inicia con la presentación de Amishibai, los cuentos absurdos de Ham por Ham Khan y también Eugenia Rojo a las 20 horas en el Centro Cultural Leonardo Fabio. La entrada es libre y gratuita. En cuanto a mañana ya hay varias actividades culturales que tienen que ver con el arte visual. Inaugura la Muestra Despertar de la artista plástica local Carmen Bertorello en el Museo Municipal de Bellas Artes ubicado en Colón al 149. Así se estarán exponiendo las obras de la artista Carmen Bertorello y la entrada es gratuita. A las 21 horas mañana viernes 7 tenemos una propuesta musical en el Teatro Municipal. Es un encuentro denominado Gran Noche Romántica con la presentación de Roberto Codó, el trío dominó y el invitado especial Daniel Magal. En este caso la entrada general cuesta 220 pesos. Pasamos al día sábado 8 en el Teatro Municipal a las 21 horas. La entrada es gratuita en este caso. Hablamos del espectáculo del coro polifónico Delfino Quirici. El elenco local está presentando Orfeo y Eurídice, una ópera en tres actos de Christophe Glack dirigida por Juan Manuel Brarda con la participación de la solista Raquel Winnika Young, Rosario Febré Moyano, Sabrina Paterno y Ensamble Instrumental. Es una versión en concierto con subtítulos en español que se va a estar presentando. Reiteramos a las 21 horas este sábado 8 en el Teatro Municipal y la entrada es libre y gratuita. También este día sábado recordar en el Centro Cultural Leonardo Fabio Carlota Lai de Diego Torres se va a estar presentando en el marco de lo que es el festival Pensar con Humor que ya habíamos adelantado va a tener actividades todos los días. El día domingo continuamos con el ciclo Pensar con Humor a las 18 horas en el Centro Cultural Leonardo Fabio Gris Fantasma de Kika Producciones se va a estar presentando y también en el cierre de este festival que estábamos mencionando a las 20 horas también en el Centro Cultural Leonardo Fabio la murga Pateando Sapos va a estar dándole un cierre a lo que es este evento y como habíamos mencionado también al inicio de este espacio este partido que se va a llevar a cabo en el Estadio de Estudiantes a beneficio de Paloma Ochoa Gentile. Van a estar presentes distintos futbolistas y celebridades y lo va a estar conduciendo este evento el periodista Julián Marengo y Julián Colombo. Recordamos a las 15 horas este domingo 9 de junio en el Estadio Ciudad de Río Cuarto. Lo habíamos mencionado también anteriormente las distintas actividades a beneficio que se están llevando adelante en este caso la institución ha prestado el espacio de alguna manera para que se pueda llevar a cabo este evento que la entrada cuesta 150 pesos esperan una gran convocatoria no sólo de la ciudad de Río Cuarto sino también de la zona va a haber exfutbolistas también hay presente invitados especiales así que muchas expectativas para lo que va a ser este evento solidario que esperamos obtenga una buena recaudación para ayudar a Paloma Ochoa Gentile con su tratamiento que recordamos ya está camino a Barcelona.